Amigos, bienvenidos, qué gusto saludarles a todos nuestros seguidores en las diferentes redes sociales, especialmente en la fanpage de Mario Vargas, pero también en la red de medios digitales y a los televidentes del canal CNC. Viene un partido muy importante para Deportivo Pereira, crucial no, yo pienso que crucial es cuando ya se vaya a conseguir la clasificación o el retorno a la primera división para el equipo maticaña, pero es muy importante el que viene ante Boca Juniors y además en condición de visitante, primero porque lleva cinco partidos Deportivo Pereira sin conocer la victoria, empates únicamente y porque lo puede mantener en el grupo de los ocho de este segundo semestre del año 2019, pero conozcamos lo que expresan algunos jugadores que van a ser titulares con este Deportivo Pereira en el partido, en condición de local en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Son cinco empates consecutivos, la verdad que nos ha costado mucho este torneo, pero lo bueno es que también hace mucho que no se pierde, así que estamos también contentos por ese lado y ahora afrontar ese partido con la máxima responsabilidad, una final más, es importante por entrar a los ocho y por seguir primero en la general, con la ventaja de cinco puntos ante el Real en caso de que gane, así que nada, nosotros queremos entrar con una ventaja amplia en los conangulares para así tener la posibilidad de ascenderlo hasta el posible. Para todos ha hecho muy difícil, hay veces la gente juzga por los empates que hemos obtenido, pero mira que al final han sido resultados positivos porque los que nos siguen también han perdido o han empatado, ha sido un remate de torneo muy difícil, yo creo que tenemos que prepararnos esta semana y en lo que se viene, creo que queda un mes, en un mes se definirá todo y bueno eso es lo que estamos apuntando. Pues sabemos de que todos los partidos son muy duros, todo el equipo, todos los que vayan contra nosotros nos quieren ganar, quieren jugarse una final, creo que nosotros en este momento tenemos que seguir sumando porque no estamos ni bien ni mal, pero hay que seguir con los tres puntos adelante y con toda la actitud de sacar este partido. Y como lo expresan muchos de ellos, yo sé que no, es una situación fácil y que ellos también si quisieran, pues hubieran ganado partidos, uno sabe que el trabajo y como lo dije en algún otro momento, esperemos que la curva descendente ya haya terminado para Deportivo Pereira y que ahora en el inicio de los cuadrangulares, clasificando al equipo Matecaña como tiene que hacerlo, pues vuelva a encontrar ese rendimiento en su vida que necesita el oncero dirigido por Néstor Oscar Craviot. Esperemos, la experiencia de Casierra, la agilidad y la rapidez de Mejía, pero también de este nuevo muchacho que llega a Deportivo Pereira. Ah, vienen las elecciones el 27 de octubre. En Dos Quebrados usted tiene la opción de elegir concejales, nuevos concejales. Uno de ellos es Eduard Arias por el Partido Conservador, usted marca la C, y el número 14. Y en la ciudad de Pereira también Partido Conservador, marca la C del Partido Conservador y el número 3, Jorge Hernán Trujillo. No se les olvide, sobre cualquier cosa guardada, guardemos nuestro corazón del mal a la vida. Luego nos encontraremos para ahora una nueva actividad deportiva y conocer de la misma aquí a través de nuestras redes sociales.